Bueno, pues buenas noches a todos. Ya tenía rato de no hacer una transmisión por aquí por YouTube. Si siguen por mis redes sociales se habrán dado cuenta que estuve viajando. Fueron un poco más de dos semanas que estuve viajando por todo el lado este de los Estados Unidos y fue una experiencia realmente muy... que superó mis expectativas. Las superó por muchas, muchas cosas. Pero primero déjenme acomodar un poco la cámara. Creo que estoy muy abajo. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Mucho mejor. Pues bueno, lo que les quiero compartir ahorita es en los videos anteriores hablé de dos cámaras que he estado utilizando ya por más de dos semanas y muy gratificante utilizar. Primero fue un reto utilizarlas porque estoy totalmente acostumbrado al sistema Nikon. Desde la óptica, desde sus cámaras, desde la manera de manejar, la información, los archivos, cómo procesarlos, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en lo específico, hoy les quiero hablar de esta pequeña camarita. Y digo pequeña porque, pues, la verdad es que para mí sí es un poquito pequeña. Pero no por el hecho de que tenga capacidades inferiores a lo que te podría dar una cámara, una cámara semiprofesional, digamoslo así. Sí, no voy a hablar como dentro del ramo de una cámara profesional, pero sí te da muchas funciones que si tú estás ahorita buscando un equipo o familiarizarte con Fuji, esta cámara creo que es una muy buena opción para que la consideres. Digo, no me están pagando para vender cámaras, pero solamente te estoy hablando desde mi opinión personal. Esta cámara es la X-H2S. Ahí estamos otra vez. Y es una cámara que me mandó directamente Fuji, en Estados Unidos, para estarla probando. Y en un principio tenía mis inquietudes, porque estoy familiarizado con otro tipo de cámara. Estoy familiarizado con el sistema Blackmagic, que es un sistema, pues, para ya video profesional. Y, pues, bueno, hacer un viaje de esta magnitud, pues, no estar levantando la mayor calidad en los archivos de video, pues, eso era lo que me tenía un poquito no preocupado, porque ya había leído sobre esta cámara, pero sí con ciertas dudas. Pero, bueno, me atreví, me atreví a viajar solamente con ella. Y para video, ya después les hablaré de la otra cámara, de mediano formato que estuve utilizando para fotografía. Pero, bueno, creo que superó mis expectativas, como ya les dije. Les voy a decir los pros y los contras, porque, como les digo, no me está pagando Fuji, así es que les voy a hablar con toda la mayor honestidad y claridad. Y aunque me pagarán, lo siento, si algo no me gustó, se los voy a compartir. Pero, en este caso, no es que no me haya gustado. Es que cuando estás haciendo un documental o estás haciendo algo para un cliente o algo que te están pagando, tal vez esta no sería la primera opción para primera cámara. Pero sí es una magnífica opción si quieres comenzar a hacer videos seriamente. Y les voy a decir por qué. Bueno, lo que me topé con ella es, obviamente, primero, que es muy compacta. Es muy compacta y no necesitas un monitor externo, como es en el caso del sistema Nikon, que necesitas poner un monitor externo que te pueda grabar un formato como Apple ProRes 422, o ya si le das un upgrade, que eso es lo malo del sistema Nikon, tienes que mandar la cámara al fabricante para que ahí te den el upgrade para poder estar grabando en video en formato RAW. Que ya Blackmagic, pues, obviamente, es el tipo de archivo con el que trabajo y me es muy amigable porque, pues, obviamente, edito en DaVinci Resolve y eso, pues, obviamente, es totalmente compatible. Pero también está el RAW de Apple Pro... Apple... Apple RAW. ¿Apple ProRes? No. Apple también tiene su formato RAW. No estoy familiarizado con él. Estoy familiarizado con Blackmagic. Pero, en este caso, esta camarita no necesita un monitor externo, como un ninja, como un video assist de Blackmagic, sino que puedes grabar directamente en la cámara el formato Apple ProRes 422 HQ o Apple ProRes 422. Y también puedes grabar en H.264 o en el nuevo formato H.265. Lo digo nuevo porque viene, trae, está manejando otras, otras características de nativas de Fuji. Y también estuve disparando en ese formato que ayudó, me ayudó mucho. Me quedó, me dejó sorprendido, pero como les digo, no para estar desarrollando video profesional. Y, bueno, sí y no. No para mí, porque tengo mis cámaras profesionales, pero esta pequeñita podría ser mi tercera cámara. Mi tercera cámara porque también estuve en algunos lugares donde no me permitían, obviamente, un equipo muy vistoso. Y al ver esta cámara, las personas de seguridad, pues, bueno, dijeron, es una cámara chiquita, no hace ningún daño. Y tómala que puedo tomar video, pues, en muy buena calidad. Que, es más, esta cámara toma la misma calidad con la que hice el documental de de charros y escaramuzas sin el monitor. Así es que es muy amigable, es muy simple de manejar. Y eso, pues, obviamente, eso ayuda mucho al momento de estar viajando, de estar creando contenido. Y otra de las cosas que me gusta, pues, es que su pantalla se voltea. Y en el caso que eso también es otra cosa que no me gusta, bueno, no que no me gusta, sino que Nikon se ha quedado atrás, es que yo no puedo hacer esto al momento de quererme grabar con mis cámaras. No puedo voltearla, ni me puedo estar viendo a mí mismo en este pequeño monitor, que es más que suficiente para estar viendo lo que está pasando, que estés en foco, que estés en encuadre, y eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es que, pues, esta cámara me vino a ayudar muchísimo en este viaje, que todo, todo el video que estuve haciendo en este viaje lo hice con esta cámara. Ahora, no la probé en sus capacidades en fotografía, pero sé que tiene veintitantos megapíxeles, déjenme les digo, esta cámara tiene veintiséis megapíxeles, lo cual es, pues, muy bueno, está un poco de sucio el lente, han de disculpar, pero este viaje fue de locura, y prácticamente todo lo estuve tomando con este lente, que es un 1680 de cuatro de apertura, y lo pude resolver, creo que todo lo pude resolver perfectamente. Así es que, algo que no me funcionó mucho, es que esta cámara solamente puede estar un ratito en el sol, bajo el sol, y después te va a estar informando, te va a estar indicando que se está sobrecalentando, y en un momento se va a apagar. Y pues, si estás haciendo video profesional, o seriamente algo en video, pues que esto suceda en una cámara no es muy bueno, porque forzosamente vas a tener que detenerte, y miren que no la llevé a algo extremo, simplemente estuve algunos minutos bajo el sol, grabando en un lago en Oklahoma, y empezó a pitar, que ya necesitaba apagarse, pero bueno, esta es la XH2S de Fuji, si estás haciendo, o estás empezando a hacer video, y quieres algo, seguir desarrollando algo seriamente, esta es una buena opción para ti, creo que anda en unos dos mil dólares, algo así, para no mentirles, déjenme lo checo inmediatamente, para para tenerle toda la información de una vez, Fuji, Fion, X, H, H2S, muy bien, en Estados Unidos tiene un precio de dos mil quinientos dólares, lo cual no es nada malo, creo que, creo que hay cámaras en el mercado que rondan más o menos con estas características, rondan más o menos ese, ese precio, y bien lo vale, bien lo vale, como les digo, el único detallito que yo le pondría es que se sobrecalienta cuando estás en el sol, directamente en el sol, y al poco tiempo te está pidiendo que se enfríe, que se apague, y pues bueno, a partir de ahí no puedes hacer mucho, pero bueno, como les digo, si te interesa algo, experimentar, o tener una muy buena cámara, pues bueno, esta es una muy buena opción, y si te alcanza el bolsillo, pues bueno, también es una muy buena inversión, esta ha sido mi experiencia hasta el día de hoy con esta camarita, y pues bueno, si sigo colaborando con FUJI, de seguro, de seguro voy a seguir utilizando esta cámara como tercera cámara al momento de estar haciendo algo dentro de mis documentales, bien podría ser una cámara literalmente de mano, que me ayude a llegar a lugares donde no pueda llevar todo el equipo, y bueno, utilizar el formato Apple ProRes 422, o el Apple ProRes HQ, que con eso estaría resolviendo muchas, muchas cosas, y además con esto estoy haciendo todos los videoblogs, que si quieres tener más información de esto, además de mi canal de YouTube, que este video se va a quedar grabado, pronto voy a estar lanzando mi plataforma Patreon, donde estoy hablando también de esta cámara, desde el lago Broken Bow, en Oklahoma, y pues bueno, vas a poder ver más videos, más contenido, que no voy a estar compartiendo por aquí por YouTube, y que sé que para las personas que estén más interesadas en cosas técnicas, en aprender más a detalle sobre el equipo, sobre cómo hago mis viajes, el por qué, ese va a ser el lugar indicado, así es que bueno, este es mi review de la Fujifilm AXH2S, espero que esta información te sirva, y por el momento me despido, que tengan muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!